Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del regulador de mares, el Instinct 12S. Este regulador es histórico de mares, lleva muchísimos años, siempre mejorándolo, tanto en materiales por dentro como en funcionamiento, hasta llegar al 12S. Muy sencillo de mantener, es un regulador a toda prueba, se ha probado durante muchísimos años, y bueno, os explico, es membrana compensada, es decir, nos va a dar siempre mucho caudal de aire en cualquier situación, aunque estemos en buceo más profundo, la botella tenga menos aire, o incluso que demandemos más porque estemos más cansados. No es tan brusco como un pistón. Lleva la válvula trimaterial de mares tan conocida. Como veis, lo tenéis en versión estribo, también lo tenéis en versión DIN. Lleva cuatro salidas de presión intermedia y dos de alta presión, para llevar un manómetro o un transmisor, y también incorpora un latillo de traje seco, por ejemplo, sin tener que andar con algún adaptador. El latiguillo que veis es un poquito más corto, ahora os explicaré por qué. Es super flex, es decir, mucho más resistente a cualquier tipo de torsión, o a las dobleces que se hacen cuando guardamos el equipo, o a algún raspón que pueda sufrir durante el uso. Pero la gran característica de este regulador es la segunda etapa. Como veis, tiene una forma muy revolucionaria. Para empezar, el latiguillo no llega como los latiguillos convencionales, que suelen llegar perpendiculares, casi en 90 grados, a la segunda etapa. Este llega un poquito más elevado y también un poquito ladeado, es decir, en un ángulo. Esto que hace que, mientras lo estamos utilizando, en vez de salirnos el latiguillo hacia debajo del brazo, ya directamente va a ir enrutado a la primera etapa por encima del hombro. Muchísimo más cómodo. Es por eso que os comentaba que este latiguillo es un poquito más corto, ya que no necesita hacer tanto arco, evitando que se nos pueda enganchar en algún sitio que estemos pasando. Más cosas de esta segunda etapa. Es muy ligera. Y además de ser muy ligera, el centro de gravedad, al tenerla en esta posición, lo tiene más atrasado, dando la sensación de ser más ligera todavía. La bigotera, que veis aquí en un lateral, está completamente apartada de la visión. Es decir, siempre las burbujas van a salir por un lateral, no por delante. Eso está muy bien cuando hacemos fotos submarinas, o gente que, por ejemplo, lleva una GoPro acoplada al equipo, por ejemplo, en la cabeza, o gente que lleva la máscara, y no quiere tener esa cortina de burbujas. Pues esto es ideal para ello. Además, también incorpora, como todos los reguladores mares, el BAT, este sistema, que es este canalito que veis por aquí, que hace que la gran parte del aire se quede directamente en la zona de la boquilla, siendo mucho más sencillo demandar ese aire sin tanto esfuerzo. El pulsador es el primer regulador de mercado que trajo un pulsador basculante. Llevamos guantes, o en cualquier situación, ya que con un solo dedo le damos y no se va a quedar enganchado. Y tiene otra característica más. Como veis aquí, las aberturas por donde entra el agua están en la parte trasera. Es decir, si nosotros vamos buceando siempre en este sentido, en los reguladores convencionales, en las segundas etapas, el agua, si hay mucha corriente o pega muy fuerte aquí, nos puede activar la segunda etapa, haciendo que se ponga el regulador en un pequeño flujo, incluso en flujo continuo si la corriente es muy fuerte. Aquí el agua entra, pero no puede entrar directamente pulsando esto, ya que tiene que entrar por la parte trasera. Además, esta segunda etapa, como veis, no va completamente perpendicular, sino que es muy hidrodinámica. También incorpora una boquilla ergonómica para utilizarlo por cualquier persona cómodamente. Como veis, es una primera etapa testada durante muchísimos años, con una segunda etapa totalmente revolucionaria y a muy buen precio. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!